Les presentamos las noticias de hoy viernes 16 de diciembre Detienen a hombre señalado de violencia contra la mujer En el barrio El Parquecito El Progreso Jutiapa fue detenido un hombre de 24 años Sindicado de Violencia contra la Mujer y Violencia contra la Mujer en su manifestación física en el ámbito privado Son dos órdenes distintas emitidas por Juzgado de Jalapa y Guatemala Autoridades informan de acciones para combatir explotación ilegal de Jade En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos y la fiscal general Consuelo Borras Informaron acerca de acciones para combatir la explotación ilegal de Jade Según las autoridades, en el área protegida Montaña Chiclero Morales y Zaval Se desarrolla una operación en contra de la explotación ilegal de Jade Hasta ahora se reporta el hallazgo de 7 excavadoras Una cuatrimoto, un pickup doble cabina, 20 carpas improvisadas, un tanque de oxígeno 3 toneles de metal para almacenamiento de combustible, equipo de construcción y 80 sacos con Jade Que han sido extraídos de manera ilegal Promueven retorno voluntario de venezolanos que solicitan apoyo en la Zona 1 Luego de evidenciar un incremento de personas venezolanas solicitando apoyo en diferentes sectores de la Zona 1 de la capital El Instituto Guatemalteco de Migración efectuó las coordinaciones correspondientes para acercar a los servicios migratorios En ese sentido la institución tendrá un kiosco en la octava calle entre sexta y séptima avenida de la Zona 1 En horario de 8 a 15 horas con el fin de brindar información relacionada al retorno voluntario y atender las necesidades de estos migrantes Capturan a 8 presuntos coyotes cuando trasladaban a migrantes En un operativo de seguridad en el kilómetro 191 de la ruta al pacífico El Asintal Retauleo Agentes de la PNC capturaron a 8 presuntos coyotes Que en igual número de vehículos transportaban a 17 mujeres y 37 hombres Entre ellos 5 menores provenientes de Venezuela, Cuba y Haití Que ingresaron de manera irregular a Guatemala Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love